muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno chavales como estáis viendo en el título cómo mejorar vuestro aim pues hoy os voy a enseñar un par de mapas de cómo mejorar vuestro aim vale se puede hacer de varias formas ya subiré de otra forma vale pero las principales formas y las que ahora mismo estoy utilizando más es jugando a duelo por equipo que bueno mejoras un poco tus reflejos y esas cosillas pero para mejorar vuestro aim lo que recomiendo muchísimo y también un mapa de workshop que lo enseñaré en el próximo vídeo que se lo explicaré más extensamente cómo funciona etcétera etcétera vale los servidores comunitarios vale os voy a enseñar los que a mí me gusta el tipo de servidores que yo busco para jugar vale por ejemplo este no hay nadie vale porque no es hora ahora mismo de jugar es temprano por la mañana entonces pues no hay nadie jugando pero después por la tarde pues como es un servidor que juegan muchos españoles la mayoría de los que juegan son españoles entonces pues después os vais a encontrar que va a estar lleno vale pero este tipo de servidores son es lo que más me gusta os voy a cargar el mapa os voy a enseñar los tres tipos de servidores pues dos de ellos son para que os compréis el arma que queráis vale aquí podéis coger el arma que queráis como veis a la izquierda pulsáis los números y los números alumnos yo siempre cojo el acá y la diga el vale porque con la que yo ensayo un poquito más el line pues estos son los servidores que me gusta el que el equipo enemigo está ahí y sólo se puede matar a la cabeza vale sólo solamente a la cabeza no no se puede matar cuerpo vale así que sólo tenéis que disparar la cabeza y después cuando vais al competitivo algo lo vais a notar muchísimo vale no puedes pasar del mapa de aquí no se puede pasar y la verdad es que se ensaya muy bien y la verdad es que sirve muchísimo vale de hay veces que te toca gente muy pro y te revientan hay veces que te toca gente bastante normal y ya o bastante baja más baja de niveles más baja de nivel que tú y pues entonces revienta tú pero bueno lo mejor es que os toque gente buena y que os estén dando paliza y que les piqueis rápido vale en plan bueno esto es para que vosotros practiquéis y vosotros ensayéis vale esto sólo se puede matar la cabeza este server y sólo se puede matar disparando la cabeza vale vamos a ver siguiente mapa vale el siguiente mapa es parecido vale podéis coger este mapa lo que me gusta es que va cambiando modo de juego y eso entonces bastante divertido en este mapa no hace falta disparar a la cabeza vale podéis matar matando en el cuerpo o sea vas a infligir daño en toda clase de del cuerpo vale como os digo va cambiando de mapa entonces está este o puede poner otro y etcétera etcétera vale entonces está bastante divertido es más o menos igual que el anterior pero en este si pueden matar al cuerpo vale y en este creo que si puede pasar aquí después de ese puedes encontrarte a cortas distancias etcétera etcétera vale así que bueno también me gusta porque así es como se mejora vale en este no tenéis que elegir el arma bueno están aquí tirando el suelo y podéis coger el arma que queráis así que bastante y si vale estos son los que me gusta y ahora yo ha enseñado que aquí también practico con la pistola vale con la deagle pero si queréis un mapa en el cual sólo queráis pistola entonces pone fefe a pistola vale y no se puede increíble situación no se puede porque el servidor no responde bueno bueno da igual sólo metéis aquí ponéis lo de pistola ponéis fea pistola y pistola y creo que aparecerán y si no aparecen pues bueno busca y hay sólo con buscar hay bueno en los que os ponga que de pistola pues os metéis y listo vale solamente eso y ahí podéis práctico con la pistola y la verdad es que sólo la gente va a pistola y se agradece vale por si queréis mejorar con la pistola que algunas veces pues es necesario vale bueno espero que haya gustado espero que os haya ayudado vale ya os enseña como tenéis que buscarlo metéis en servidores comunitarios ponéis aquí hay podéis poner aquí yo que sé de la bolsa lo que queráis vale aquí para poner las opciones que queráis vale así que nada vosotros ponéis lo que queráis y lo encontráis después al principio un poco tedioso vale porque tiene que tienes que buscar ahí mucho rato no todos los servidores van bien vale entonces pues ya según de con del servidor que te guste del tipo de servidores que te vayan gustando por ejemplo este de digle vale sólo se juega a digle pues mirarlo ahí está bastante divertido también juega sólo a digle no estos servidores la mayoría son de 128 tics así que las balas apenas se las tragan así que bala que vaya a la cabeza bala que va a dar y la verdad es que está muy bien vale así que como recomiendo yo que vosotros mejoráis el line después si queréis mejorar el reflejo pues voy a duelo por equipo que ahí también podéis mejorar el line ya que hay mucha gente pues va a ir mejorando line también no así que nada más espero que haya gustado ya os digo os traeré en el siguiente vídeo si veo que os gusta y eso pues en la semana que viene o no sé cuando me apetezca o si me lo pedís mucho por pronto vale os traeré el mapa de workshop que os quiero enseñar para mejorar también line que eso es con bot vale pero es muy divertido se puede hacer muchísimas cosas en ese mapa hay muchísimas opciones y la verdad está muy bien también que como practicaba ya al principio y también ayuda vale también ayuda por si no tienes mucho tiempo y quieres hacerlo rápido pues también te puedes meter en el mapa de workshop nada más chavales espero que haya gustado like favoritos compartirlo con nuestros amigos si os ha ayudado ponérmelo en los comentarios y si nada como vais como vais y todo eso vale así que nada más y nos vemos a la próxima adiós y